Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy es jueves, jueves de hacer nail art y esta mañana hice por mi rutina. Estuve reemplazando a Pony en la rutina semanal y me retiré las uñas que tenía largas porque ya tenía algunas vencidas. Tenía esta completamente partida, ya me había hecho como una extensión con poligel y pues ya se cayó hoy. O pues con el accidente, no sé, algo pasó en el gimnasio y me golpeé y se fue la uña. Entonces decidí limpiarlas, dejarlas, quitarles todo el poligel y están completamente naturales e hipercortas, están muy cortas. Amo, la idea es que ustedes amen sus uñas cortas, largas, medianas, como las tengan, sino que se las cuiden. Eso es lo más importante, no importa de cómo son, largas o cortas, pero que sean cuidadas y ustedes la puedan como también manejar. Bienvenidas a todas, está en vivo, todas las que están viendo en este momento en vivo y las que van a ver este video en diferido, ya sea aquí por Instagram o acá en YouTube. Entonces pues bienvenidas a todas, comienzo a saludar. Bueno, me devuelvo un poquito porque ya me están saludando hace rato. Saludo por aquí, saludanme. Entran y me saludan. Y si se tienen que ir, no importa, pero al menos saludanme. Lina, hola. Hola, Sabrina. Por acá está Gesslin. Eh, Paloma. Viviana. Laura. Andrea. Y por acá tenemos a... Tum, tum, tum. Bonchis. Dice, hola otra vez. Ana. Gaby. Bienvenidas. Eh, Mari. Sass Nails. S-E-P. E-S-P. Hola, Sofi. Bienvenidas. Bueno, bienvenidas a todas. Esta mañana estaba haciéndolo en vivo en las dos plataformas y se me descargó el celular en el... En TikTok lo conecté y no quiso volver, entonces me tocó simplemente cerrarlo y quedarme en Instagram. Así que si quieren ver lo que hicimos esta mañana, que fue quitar el poligel, todo lo que hicimos, eh, cortarla, limarlas, bueno, la limpieza total, eh, vean el en vivo que dejé guardado en Instagram. ¿Listo? Eh, bienvenida, Alba. Maravilloso. Estás en España, supongo. Entonces, pues, buenas noches para ti. Claudia, hola, nubecita. Por aquí está Pau, Pau, Paito, mi consentida últimamente. Eh, lo digo es porque ella siempre cree que yo la estoy regañando. Porque todas ustedes son mis consentidas, pero ella siempre que me dice algo, tú como, no me regañes. Yo no la estoy regañando. Bueno, tú me puedes recordar cuál es el esmalte de boge que usas para los stickers. Puedes usar cualquier brillo. Yo generalmente prefiero los brillos que son efecto gel, el efecto gel de boge, el efecto, nuestro brillo es especial para los stickers, el brillo H de la cocedora. Eh, mis aretes son divinos, me los regaló Claudia Prieto, que está por ahí. Eh, Ana María, bienvenida, está en vivo por primera vez. Y Alba también, pero por primera vez, y Alba está en España. Eh, Pau, hola, hola, Pau, hola, dice Pau Llanos y Pau Lajil. Las dos me escribieron al tiempo. Entonces les estaba diciendo que lo olvidé. Entonces, bueno, mis uñas van a ser hoy súper cortas, posiblemente el lunes si me ponga como stick on o algo para alargarlas un poquito, para que crezcan naturalmente. Y luego sí volver al poligel y la, 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 el ejercicio que hemos hecho. Entonces, pues, ¿cómo les parece? Cuéntenme aquí si son team uñas cortas, uñas largas. Voy a poner una encuesta acá. ¿Qué prefieren? A ver, voy a escribir como prefieren, prefieres lucir tus uñas. Entonces, entonces, largas, cortas. Y voy a poner acá como un intermedio. Intermedio. Y vamos a poner, es la encuesta, iniciar. Ya la puse. Son cinco minutos. Todos los directos quedan guardados. Todos los que hago aquí en Instagram quedan guardados en Instagram. Los que hago en TikTok, que en TikTok estoy de lunes a viernes, los subo a YouTube. Entonces, si no te, si te lo perdiste, digamos que es muy tarde para ti, ya no puedes trasnochar, entonces lo puedes ver o aquí en Instagram o en YouTube. En YouTube hago más, más en vivos, entonces, para que estés pendiente. Hola, Jenny, bienvenida a Intermedio. Sí, pues, bueno, voten ahí, voten ahí. Ahí les puse la encuesta. Me gustaría que fuera más tiempo. ¿Cómo le cambio el tiempo? Yo sé que se puede cambiar, pero no sé cómo. Tú, 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 tú. Ok, aquí. ¿Cómo? ¿Ustedes qué dicen? Largas, cortas, intermedias. Entonces, cortas, largas. Voy a poner otras opciones. Intermedias. Iniciar. Guardar. Listo, acá como Intermedio. Sí, generalmente ganamos Intermedio. A mí también me gusta como el Intermedio. O, bueno, largas. Cortas también. Aquí ya se está volviendo chistosa la imagen. Listo, voy a girar. Bienvenidas a todas. Ayúdenme. Vengo acá. Ay, yo no he puesto objetivo hoy. Ayúdenme a compartir, por favor. A compartir en ambos, en TikTok. Y ayúdenme a compartir acá. Ayúdenme dando like. Muchos like acá. Recuerden que dándome like y compartiendo hacen que lleguemos a más personas. Sí, ya puse objetivo. No me lo había puesto. Gracias. Dice Intermedias. Muy largas me molestan para jugar videojuegos. Las largas veo que alguien con uñas cortas y luego las quiero cortas. Ya sé, o sea, ¿estás antojada de mí? Gracias, gracias por sus regalitos. Entonces comienzo a girar por acá. Es toda una operación. El giro aquí. Y ahora giro con ustedes. Sofie, gracias. Gracias, Vivi. Ahí está Shopping Nails. Recuerden que Shopping Nails tiene productos para stamping en Colombia. Ya hacen videos nacionales. Entonces, bueno. Niñas, hay una cosa. Les hice un anuncio importante. Bueno, espero me estén escuchando. Tenemos venta de garaje. Venta de garaje el 6 de mayo. Esto va a ser a las 10 de la mañana en la tienda de Chaló Chaló. Que esto es en Chapinero en la quinta con 66 más o menos. Luego les confirmo la dirección. Gracias a Angie. Gracias, Moni. Todas las que están dándome regalitos, muchas gracias. Las pueden ver aquí. Y todas son cuentas que están interesadas en uñas o hacen uñas y cosas así como increíbles. Por ejemplo, lo que hace Angie Arciniegas es maravilloso. Entonces, se los recomiendo. Aquí está Carola también dándome regalitos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a girar un poquito aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos la placa Jardín Secreto, que es la placa con la que hemos estado trabajando esta semana. El objetivo, ya les conté hace unos días, es cuando no tenemos como lanzamientos y cosas así, sacar una placa de la semana y con esa placa, yo sé que son muchas, incluso puede ser que sean dos a la semana, no sé, ahí vemos. Con esa placa, hacer muchísimos diseños para darles inspiración. Ayer sí hicimos unos diseños espectaculares. Si los vieron, el de ayer sí le tomé foto. Lo hicimos entre varias de las que quedaron aquí en el top y que estaban en ese momento, porque muchas tenían más, como podían estar más en el top, solo que se habían ido. Y ellas eligieron el diseño. Gracias, Lina. Entonces, comencemos, comencemos con el de hoy. Hola, Jenny. Salúdenme, salúdenme de nuevo. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Escríbanme hola, alguien. Hola. Buenas, ¿están ahí? Bueno, tengo un ejercicio para mañana, espero lograrlo. No sé cómo vaya a ser, todavía estoy con muchas dudas de cómo hacerlo. Y es hacer análisis de cuentas. Bueno, aquí prefieren las uñas intermedio. Voy a dejar la otra encuesta. Voy a dejar la otra encuesta que dura más para las personas que lleguen. Hola, hola, me encanta. Aquí está Juan. Hola, saludos. Hola, Luisa. Hola, Dica. Tenemos a qué cosa. Jessica, Caro. ¿Quién más está por ahí? Que me salude. Sol, Solvar, Bernal. No, Solvar, Bernal. Clarice, hola. Está Joana. Qué bueno que estés por aquí. Desde Barranca Bermeja, Santander. Oigan, sí, cuéntenme desde dónde están. Hola, Lady, gracias. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Hoy estábamos hablando con Juan como, bueno, ¿dónde está la gente que está en TikTok? O sea, ¿en qué ciudades están? Queremos saber. Y ayúdenme a compartir. Solo veo dos compartidos para que este numerito que está aquí aumente. Porfa, Pitalito Huila, desde Pereira. Hola, Tos Sarti. Tos Sarti. Desde Bogotá está Ana. Aquí está Paloma en México. Satán está en Bogotá. Palmira, Cali, Pereira, Bogotá, Cali. La Calera, dice Jennifer. Desde Manizales está Corrales, Chinchina, Caldas. Ahí está en Bogotá. Adriana está en México. Galicia, España. Bogotá está Sol. Lali está en Bogotá. Rosy en México. Angie, gracias. Querétaro, México también. Hola, buenos días. Súper, bueno. Tenemos mucha comunidad en diferentes lugares. Veo que hay muchas personas de México. Sí, Laura, eso es muy chévere. Madrid, Cundinamarca. Listo. Entonces, cuéntenme. ¿Ya conocían esta placa? Divina. Viví por Bogotá. Y un atardecer hermoso. Maís Pira. Y a ver a H. Súper. Es desde la Florida, Estados Unidos. Está Jenny. Bueno, comencemos. Desde Swatch está Nacris. Bienvenidas, bienvenidas a todas. Bueno, entonces, ya saben, tengo uñas cortas. Vamos a ver qué tipos de diseños podemos hacer en uñas cortas. Dice, claro que sí, ya la tiene. Entonces, perfecto porque te voy a dar varias ideas. ¿Has visto las ideas con esta placa esta semana? Han sido bastantes y han sido bien lindas. Hacemos un ejercicio así como el de ayer, donde el top elige quién... ¿Qué hacemos? ¿Les suena? ¿Se cortó? Sí, mira, te lo perdiste esta mañana. Me las bajé todas, me quité el poligel, las limpié todas. Las puse muy chiquitas. Mi objetivo principal era ponerme estas, que era las que estaba haciendo Laura esta mañana. ¿Qué son? Estas son las de Laura Sánchez, que son las Navy, que son Preson. Pero, pues, estas ya no tengo. De estas para mi tamaño de uñas, entonces, iba a usar las ALX, que son bien chéveres. Entonces, bueno, ahí las tengo. Pero, dije, ok, ¿y por qué no hacemos uñas cortas? Sale Ana, está en Medellín. Un abrazo. Hola, María. Entonces, hagamos diseños en uñas cortas. No tenemos, así que, bueno, aprovechemos que me las corté para hacer diseños en uñas cortas. Muy bien, entonces, en este momento tenemos en el top, tenemos a Shopping Nails. Show, guión al piso, Pink Nails, doble P. Tenemos a Angie Siniegas, Lina Prieto. Ayúdenme ustedes, está Mónica también, está Gesslin, ¿sí? Vamos a hacer hasta el 5. Ayúdenme a elegir la base. Elijamos la base. Hola, Tatianita. A ver, escucho propuestas. Hola, Brisa. ¿Por qué se me partió esta uña? O sea, ¿te acuerdas que me había puesto un... Como una reparación en poligel, una extensión y ahí iba. Pero hoy, no sé qué hice en el gimnasio, la golpeé, lo que sea, y se me levantó. Entonces, bueno, se levantó completamente, cortada completamente. Tenía vencida esta, tenía vencida esta, tenía vencida esta. Tres vencidas. Así que decidí, como no, no más reparaciones, reparación sobre reparación, no más. Entonces, quité todo el poligel, eliminé todos los excesos y decidí quitarme así. Uno morado, dice, un color de tu marca que no hayas usado, dice Moni. Vamos a ver, yo no sé cuál color de mi marca que no haya usado. Blanco, dicen acá. Hamburgo. Una pregunta, ¿las personas no se pegan con base de semi? Tú las puedes pegar con base de semi. Yo no conozco muy bien esa técnica, no la sé hacer. Entonces, pues yo no lo hago así, prefiero, ¿no? Pero he visto que sí lo ponen con base de semi y, pues, está chévere. Si tú lo sabes hacer, pues esas personas te quedarían perfectas. Un algodón, un algodón infeliz, infeliz. Blanco. Bueno, puede ser blanco, no sé. Quisiera hacer una recreación, pero no tengo acá, o sea, como estoy con los dos celulares, no puedo como ver una imagen. Bueno, las uñas tienen memoria y ya cuando crecen largas, vuelven al largo otra vez. Sí, sí, eso pienso. Creo que quiero hacer diseño de uñas cortas hoy. Posiblemente el lunes me ponga presón y las ponga, pues, más larguitas. Y ya con las presón va a ayudar a que crezcan mis uñas naturales más largas. Estas estaban súper largas, las bajé porque estaban súper largas y yo solo tenía 15 días. Entonces, bueno, ahí está. Tarde, pero ya llegaste. Maravilloso. A tiempo porque no hemos comenzado. No decidimos. Entonces, yo escuché fucsia. Me ayudan con Maite, que ya respondí esto. Sí, se ven lindas. Bueno. Voy a poner aquí encuesta. Finalizar. Gana intermedio de todas maneras. Listo. Vamos a ver. Aquí, color. Listo. Ayúdame a elegir. Aquí dice blanco. Violeta. Y por ahí leí fucsia. Fucsia ya usamos hace unos días. Entonces, bueno. ¿Qué color de uñas no me atrevería? No. La verdad, he tenido tantos colores que no hay color que no me atrevería. No hay. La verdad. Entonces, no. Oigan, y si probamos los estos. Algunos de estos. Miremos qué hay aquí. Berenice, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Sammy. ¿Qué harás? Estoy todavía como viendo. Voy a hacer un diseño en uñas cortas. Ese es el objetivo. Pues mira, rojos hay estos. Estos rojos. New York. ¿Será que hacemos semi? Ay, es que no nos demoramos. Hagamos diseño. Focémonos en diseño. Incluso podríamos hacer varios diseños. Acá tengo. ¿Qué tal si hacemos zoom? Alguien está diciendo por ahí como transparente. ¿Esos son esmaltes tradicionales? ¿Son? No, mira. Son esmaltes de semi. Y estos esmaltes de semi, que es de la marca Kani, están en una promoción actualmente donde hay dos por uno. Tú compras uno y pues, o sea, llevas dos y pagas solo uno. Los que tú quieras. Entonces, por eso los tengo yo acá a la mano para mostrárselos, porque es una promoción bien chévere. ¿Ven? No puse negro. Aquí va ganando Violeta. Negro podría ser también. Entonces, está esa promoción, por eso los tengo yo acá. Dos por uno en Kani. Y si ustedes van a comprar, escriben el código H01 para que se enteren que se enteraron por mí. Para que allá se enteren que se enteraron por mí. Bueno, Violeta, Violeta los tengo. Bueno, miren todos los que tenemos. Sí, esos se deben de secar con lámpara. ¿De qué será el diseño? Vamos a usar la placa Jardín Secreto de nuevo. O sea, esta es la placa elegida esta semana. El objetivo es hacer diseños con esta placa. Estos son los colores Violeta que tengo. Entonces, por ejemplo, bueno. Este ya salió de inventario, que es Bogotá. Que es súper lindo. De resto, todos están disponibles. Entonces, hace unos días hicimos un diseño. Usamos Versalles. Yo descartaría Versalles. El esmalte tradicional es para... No, justamente por eso se llama tradicional. Porque no necesita lámpara. Gracias, gracias. Sí, Bogotá es súper lindo. Este esmalte es muy lindo, solo que ya no está disponible a la venta. Entonces, bueno. Está París. Versalles ya lo usamos esta semana, entonces yo lo descartaría. Está Moscú. Este es Taipei. Y este tiene simplemente como este efecto. París, sí. Estos están disponibles, todos estos. París está disponible. Taipei está disponible. Miren Taipei, cómo es. París está disponible. Esperen un momento, que es que acá no logro ubicar la cámara. Un minuto, un minuto. Sigo trabajando aquí en ubicar que se vean los dos al tiempo. Eso. Entonces, tenemos Taipei, Bogotá. Por este lado está Moscú y Versalles. Que son muy lindos. Y este que tiene, que es Los Ángeles, que tiene ese efecto violeta. Los que tienen, hola, todos los están disponibles. Es que los quiero todos. Estos están disponibles. Sí, 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 sí. El único que no es Bogotá. Es que Versalles, ya usamos Versalles esta semana. Quisiera alguno de estos. Podríamos hacer alguna combinación. Por ejemplo, se me ocurre esta con esta. Podríamos hacer esta combinación. O podríamos hacer esta combinación. O esta otra. Dale, listo. Sí, Berenice, es lo máximo. Es divina. Muchas gracias. Ella dice como estaré viendo en modo fantasmita. Chicas, yo tengo esmortes semipermanentes. Gracias, Restrepo. Súper. París y Los Ángeles. Nos vamos con París y Los Ángeles. Por favor, ¿puedes colocar los nombres de todos por darle un pantallazo? Claro que sí. En este no lo vas a ver muy bien. Este no tiene nombre. Acá es Moscú. Este es Versalles. Bueno, te digo. Este es París y este es Taipei. Taipei, París, Los Ángeles, Moscú y Versalles. Sí, lo he intentado. Pero hoy no. Sí, lo he intentado. No soy fan. Berenice, muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. Entonces, nos vamos con París y con Los Ángeles. Yeah, muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Bueno, tenemos aquí. Berenice. Berenice, Chopin Nails, Samir Reggie Nails, Angier Siniegas, Nina Nails, Lorena Corre Aguirre, Elina, Mónica Ramírez, Gesslin, Lina, Satán, Sabrina, Sofía, Míllez, Brisa, Claudia y Laura. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, restablecer. Vámonos con mi patita de gato que lo amo. ¿Cuáles son los proveedores? No sé si, Vivi, tienes todavía. Bueno, entonces vámonos con estos dos. A ver, se me ocurre que el tono fuerte lo pongamos, no sé, o en el índice o en el pulgar. Y los otros nos vamos con tonos claritos. O al contrario, lo hacemos marco, como generalmente hago. Que es como estos tres fuertes y estos dos claros. O hagamos estos dos claros y estos tres claros y estos dos fuertes. A ver, ¿quién está ahí? Berenice, ¿sigues aquí? Ayúdame a elegir. ¿Cómo distribuyo estos dos tonos? ¿Cómo te parece mejor? La Femme y yo, tú, la Femme es pa... Están hermosos. Vivi, ¿todavía tienes Back to Basics? Sí, ella tiene. Tres fuertes y dos claros, dice Brisa. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? Alexa, gracias, gracias. ¿Cómo me encuentras? ¿En dónde? Aquí estoy como HLACocedora. En Instagram estoy como HLACocedora. La página es HLACocedora.com.co Que es linda, gracias. Bueno, Vivi, ayúdame a elegir. Brisa propone tres fuertes y dos claras. Ay, ahí te etiquetaron. Bueno, tres claras. Al contrario, Mille dice tres claras y dos fuertes. Oigan, y si intentamos yo... Hay algo que nunca he hecho con este. Como una especie de degradí. Dos fuertes y tres claras. Dice... Dice André. Tres fuertes y dos claras. Tres fuertes y... ¿Qué? Tres claras y dos... Tres fuertes. París, fuertes. Tres claras. Listo. Voy a hacer un experimento aquí. Tres claras y tres fuertes. Creo que va ganando eso. Vamos a ver cómo resulta esto y si funciona. Tocaría varias capas. Me gusta, solo que toca dejarlo secar. Porque podríamos hacer dos fuertes, un intento así de degradé, y dos claras. Como para ver... otra técnica. ¿Qué les parece? Voy a escribir aquí... Hola. Sí, entra, saluda. Listo. Hagamos este intento. Obviamente, entonces, ¿será que lo intentamos en... traslúcido? O sea, así. O lo aplico en blanco. Está lindo así. En blanco. Vamos a ver. Vámonos con... Estoy aplicando los ángeles. Hola. Hola, ¿no? con base blanca Eliana, bienvenida Al fin Oigan, no, no es al fin Yo cada rato tengo las uñas cortas Esto lo hago seguido A veces están cuadradas, a veces redondas Y hago una que degradé Y así quedamos empatadas Las que querían tres claras Las que querían tres fuertes Así quedamos empatadas Pero tenías rato con uñas largas Pues no sé Desde la última vez que me las corté No sé, no me acuerdo Gracias, Berenice Hola, Claudia Estoy poniendo pilaf Este pilaf Oigan Se me ha vuelto más grumoso Que los anteriores No sé por qué Creo que tengo que limpiarle la tapa Recuerden siempre limpiar el pilaf Bueno, ayúdenme a compartir Tengo 15 compartidos Y les doy un cofre Mando un cofre Ayúdenme allí Sí, sí Se está secando Muy raro Es que Ay Como que veo acá Grumitos Voy a limpiar estos grumitos Y cerrémoslo bien A ver si es eso Ok Listo Voy a comenzar Gracias, Berenice Gracias, Berenice Gracias, Berenice ¿Por qué se va secando? Janet, muchas gracias Se va secando Tal vez porque uno lo deja abierto o algo Se va secando Sí, al final A mí me pasó igual El último ya Se va secando No puede ser En Instagram se me apagó No Volvimos a los mismos problemas de antes Miren lo que pasó Ay, ay, ay Miren Ay, no puedo hacer nada Toca esperar a que se seque Perdón No, yo creo que No sé si se acabó Se cerró la La transmisión Sí Ay, no Lo peor No me había pasado hace mucho Sí, se cerró Lo siento Ay No, es que ese teléfono ya está viejito Miren Y se marchó Me pasó lo mismo que esta mañana aquí en TikTok Está muriendo Está muriendo Uy, tenía todo abierto Es como ¿Por qué se está muriendo? Claro Todo activo Perdón Perdón Miren Me pasó lo mismo que esta mañana en TikTok Se me apagó el teléfono Entonces, bueno Vamos de nuevo Para no dejarlas ahí a medias Gracias Angie Bueno Ay Se ve tan oscuro Sí Sí Se recalentó Por eso es que necesito muchas donaciones Para poder tener un celular Mejor Aquí estamos de nuevo Sí 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 El tuyo es moradito Listo Oigan No sé si me gusta Creo que no Creo que no me gusta Porque como está tan corta Porque como está tan corta No estoy segura A ver Votemos Carita feliz Si les gusta El degrade en mi uña corta O carita llorando Si no se ve tan bien Esperen Esperen Termino esto Finalizar Muchas gracias Anaí Y Berenice Listo ¿Qué dicen? Sí Como que se ve raro ¿No? Creo que no Creo que Se veía más lindo acá No sé si por el blanco Pero bueno Entonces Yo también voto Por quitármelo Otra opción Sí No No me gustó Así que Bueno Ay tan bobo ¿Les ha pasado eso? ¿Qué Es picha? ¿Tienen Tienen esto Hacia acá El spray? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí La hace ver más corta Listo Chao Bueno Entonces A ver Esta es la De la discordia Si la ponemos En morado O la ponemos En En clarita Y si Si te cae En el ojo Sí Es horrible Comenzó a llover Yo tengo ropa afuera Denme un segundo Voy a recoger ropa Segundo Canten Cantenme ahí Ustedes inné stopped A tu Y si No Gracias. Volví. Sí, está lloviendo duro. Uf, corrí. Ustedes a mí les pasa eso, como que acaban de lavar y gritan como, ¡la ropa! Las sucos, bueno, no, las sucos, yo no me preocupo porque ellas están cubiertas. Tenía que correr por mí, por la ropa. Y si lo hago en vertical. No, creo que... No, no me funciona. ¿Qué pasó? A mí se me secó mi ojo y fue horrible, ni lágrimas me salían. ¡Ay, qué pasó! No, creo que voy... Voy por el blanco. Voy por el clarito. Listo, pero ahorita lo ponemos. Bueno, entonces, comencemos. Ahora sí. Vamos a elegir... Tenemos tres uñas para trabajar, bueno, las cuatro de hecho, las cinco, para hacer algún tipo de ejercicio acá. Voy a poner una capita más aquí. Creo que aquí no he puesto, sino solo una capa. Sí, como siempre. Sí. cocedora dañando, muy bien, si nomás arreglando el pulgar, así, es que dijiste lo del splash, ah, sí, es horrible, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, bueno comencemos, subimos con tres claritas, ¿listo? me había demorado, bueno, ¿qué figuras no hemos usado? por ejemplo, no hemos usado las florecitas, no hemos usado las mariposas, bueno, usamos esta mariposa, pero tenemos esta otra, tenemos esta otra, las aves no las hemos usado, tenemos varias aves, las ramitas, las manos ya las usamos, las usamos esta semana en varios diseños, entonces esta ya no, ya usamos esta, ya usamos esta, usamos el love, la abeja, de aquí hemos usado esta, esta, esta y esta, no hemos usado estas de acá, ya usamos todas estas cuatro, no hemos usado estas cuatro, podría ser esta o esta, esta me gusta, tú siempre las pides, claro, tenemos una, dos, tres mariposas, cuatro mariposas, hola, hola de nuevo, hola, yo, la palomita, las flores y las ramitas, bueno, lo podría ser, esta mariposa no la hemos usado, o esta, cinco mariposas, ¿quieres cinco mariposas? si, este podría ser, vamos a recogerlo, o en Tokio, digo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, gracias, Angie, tú dices, eh, ramitas, ¿a ustedes no les pasa que todo es tan lindo? hay tantas opciones que uno no sabe que quiere, si, Gaby, a todos nos pasa, ¿te gusta qué? dice, me encanta la textura del renglón de abajo de la, tercera de la izquierda a la derecha, uf, espera, a ver, el renglón de abajo de tercera, abajo de la tercera de izquierda a la derecha, dos, tres, esta, esta la hicimos ayer, pues justamente por eso estamos haciendo este ejercicio, para que veamos como opciones de diseños con la misma placa, y ahí podamos tener como más ideas, hola, ya, claro, aquí me ayudan, porfa, hacha la acosadora, estás en Colombia, ¿cierto, Raki, Raki 82, y ahí dos, y ahí dos, y ahí dos, listo, tenemos esta, ¿con qué más complementamos? entonces nos vamos con la mariposa, la mariposa más pequeñita, wow, vamos por el 80%, muy bien, a mí me gustan las ramas también, esta florecita también está interesante, o sea, como que busquemos un, yo les dije esta semana, hagamos como diseños con esta placa, y mucho de ellos son como diseños que, o que piden las niñas, o que piden en el salón, o no sé qué, estas, podríamos poner esta, y una ramita, igual, si sale muy sencillo, podríamos hacer otro, ¿les suena? hacemos varios diseños, acá va a tener esto primero, ah, ya tenemos 15 compartidos, vamos a poner cofre, 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 se fue, listo, este diseñito sencillo, podríamos hacer un diseñito sencillo, modificando estas tres, luego lo retiramos, y cambiamos, o hacemos otro diseño, ¿les parece? este, 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 y las ramitas, bueno, entonces, vamos a elegir, ya, ya gané anoche, en esos desvivos, en vivos que dan 1500, 500, si, esos son muy buenos, yo ahorita, antes de entrar, gané 11 en una, y fue como, muchas, me encanta, así, yo les puedo regalar a ustedes, bueno, si no tienen esta placa, pueden buscar diseños, que sean parecidos, no necesariamente, tienen que ser estas, busquen entre sus placas, las que tengan, algo parecido, ¿quieres el mat? ¿cómo se ganan monedas? me ayudan a explicarle, a nubecita, si, toca repartir, las monedas, entre todas, y cuando ustedes, estén haciendo envíos, también toca, ganar más monedas, ahora les estaba contando, que yo quiero hacer, una dinámica mañana, de analizar las cuentas, vamos a ver, cómo se da, va a ser por moneditas, también, como, la que me dé, como diferentes, eso solamente, lo voy a hacer en TikTok, mañana no me conecto, en Instagram, las que me dé un regalo, mañana decido, de cuál, cuál regalo, entonces, le analizo su cuenta, y eso, yo lo tengo, Miele, y si no lo quieres ver, en Instagram, lo voy a guardar, en YouTube, o sea, diferido, queda, Miele, tú tranqui, queda guardado, o acá, o en Instagram, los martes, miércoles y jueves, o sea, yo no me he ido de Instagram, quedan los mismos días, no sé por qué, me reclaman, los días, sí, ahí está, sigo los mismos días, sino que allí no hablan, acá nadie habla, solo Jenny, y eso que hay 44 personas, o sea, ni siquiera es porque hay poquitas, no, hay 44 personas, aún así, están calladísimas, entran y miran, y nos saludan, aquí somos 108, y aquí sí está, hablen, 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 gracias Berenice, hemos logrado esto, prácticamente, miren, maravilloso, muchas gracias, sigo por acá, hagamos un elote, perdón, por eso sí, linda, hablen, hablen por aquí, hagamos, seamos amigas, por todo lado, estás limpiando, bueno, no pasa nada, hola Laura, gracias Lady, si iba a tocar Irina, no he podido hablar, porque estoy intentando hacer un capibara, de 3D, tamaño, del tamaño de mi perra, ¿qué haces? ¿cómo así? cuéntame linda, te saludo, pero no contestas, Rosario, ¿cómo que no? estoy aquí viendo todos los comentarios, en qué momento no te contesté, y si no te contesté, perdón, hola, estoy enseñando, pero casi no le queda pegada la gomita, inténtalo así, hacerlo, sin ninguna presión, mucho más suave, no presionando, como si fuera un sello, sino recogiendo, ya te voy a mostrar, dame un segundo, pinto esto, y te muestro, muchas gracias Rosario, yo estoy preparando cosas para la comida, picando la ensalada, mi mamá es profe, ok, y quiere una escultura de capibara, wow, yo estaba comiendo un mango, y ahora me pinto las uñas, ya que me, ya me, te animaste, maravilloso, eh, tengo una gomita dura, y la otra es blandita, ¿me explica? por favor, claro que sí, mira, entonces, si tienes un estampador, que es así, chicludito, no sé que lo hice el mío, cuando tienes un estampador así, de este estilo, el ejercicio que debes hacer con él, es, esta es la manera, como debes rotar, listo, acá, mira, este es el ejercicio, de abajo arriba, de abajo arriba, no puede ser presionado, o sea, que llegues y hagas esto, no funciona, tienes que hacer esto, cuando tu estampador es así, chicludito, lo que haces es que no le presionas nada, prácticamente con el mismo peso del estampador, él está haciendo el mismo ejercicio, debes hacerlo rápido, eso sí, rápido, mira, rápido, pero en este movimiento, y sin presionar, y este, que es un poco más duro, simplemente presionas un poco más, pero no mucho, no, la idea no es deformar el estampador, haces esto, rápido, listo, sigo, ahora es la primera vez que entro, a un live tuyo, y estoy pendiente de ver como es Carolina, bienvenida, yo hoy estoy haciendo un diseño, estamos haciendo un diseño, sobre esta base, elegimos la placa, jardín secreto, que es la que, con la que hemos estado trabajando, toda esta semana, y, eh, generalmente, yo les pongo a votar, a ustedes que quieren, a preguntarles, entonces, está chévere, el tip es hacerlo suave, suave, es increíble, llevaba meses intentándolo, y a veces no salía, y a veces no, esta semana, esta semana estuve, estuve viendo los en vivos, ya me salió casi perfecto, si, divina, Balú, Balú, es verdad lo que dices, es que generalmente, nosotras creemos, que entre más presión hacemos, mejor va a quedar, y resulta que es todo lo contrario, no es necesario hacer para nada, ninguna fuerza, dime si te quedó claro, alguien me preguntó por acá, pero no supe, espera que me devuelvo, Helen, cuéntame si te quedó claro, me gusta la idea de utilizar una placa por semana, si, Irina, vamos a ver si lo logramos mantener, porque, obviamente, cuando tengamos lanzamiento, pues la idea es también mostrar con eso, gracias Adri, Dianis, gracias, listo, pongo acá, lo que es, a ver, ustedes aquí pueden ser súper creativos, yo estoy, más o menos cogiendo colores al azar, y las pongo, Eliana, bienvenida, después hay que meterlo a la lámpara, o sea, hay que rellenar, y, no, mira, esto es esmalte de stamping, esmalte tradicional, no necesita lámpara, entonces, no tengo que meterlo a la lámpara, yo aquí, lo trabajo, entonces, si estás usando semipermanente de base, digamos, que en vez de este tradicional, esté usando semipermanente, simplemente, pues, estampas, y ya, no es necesario, hacer más, listo, hagamos una especie de degradé aquí, con este, son pintaguñas normales, esto sí, y lo con lo que estoy pintando, sí, también, son esmaltes normales, esmalte regular, yo aquí, estoy usando esmaltes de stamping, que son más pigmentados, pero son de base regular, son de base completamente regular, se me va a morir este teléfono, no puede ser, estoy, estoy teniendo muchos líos con eso, y eso que los cargué, voy a ver mi, voy a ver mi. ¿Tú, voy a ver? Miri. No, este tono ya salió Este tono era de la colección de Ledania Y ya no está disponible Era Arab Street Pero tenemos otros naranjas Tenemos este naranja Que este naranja es el I am new No es igual, pero pues Es el único naranja que quedó Yo no sé Pues yo creo que es la señal Se ve más nítido acá en En TikTok No lo sé por qué Yeye, bienvenida Muchas gracias por estar aquí Está linda la flor Parece que es granizo, pero no No veo granizo, creo Son unos goterones así gigantes ¿Qué más, Yeye? ¿Cómo vas? El agua, cero total Listo, entonces voy a esperar Que se seque un poco esto Y qué tal si hacemos Ramitas Ay, mirenme Ahí estoy pintada Bueno Ramitas de diferentes colores Como los colores que usamos Ahí más o menos Déjenme ver Déjenme ver Lo hago Y ustedes me dicen Si se ve lindo Si no Lo volvemos a hacer Te pegas una lavada Ay no, Yeye ¿De dónde estás? Janet, en serio ¿Cómo sabes? Si te bloquean de un live Como así Yo veo mucho mejor en TikTok Me pasa que Hola Perla Bienvenida Buenas tardes Me pasa que Cuando quito el exceso Y paso el estampador Queda muy negro Raspa tal vez un poco más O sea Raspa no una vez Sino dos veces Si dos veces Sigue sintiendo lo mismo Entonces raspa tres veces Listo Eh Chun 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 Bueno Entonces usamos este Bueno Usamos verde Usamos amarillo Usamos Naranja Vamos a ver Cómo resulta esto Súper suavecito ¿Vale? Poner No te preocupes Janet Lo que puedes hacer Es darle Clic a la pantalla Dale click Y te salen unos Corazoncitos Súper chéveres Y eso me ayuda A que Muchas más personas Se enteren Como que TikTok Se dan cuenta Que este live Está divertido Y está chévere Entonces por eso Lo recomienda más No se No se seca el esmalte Sí Aquí La idea Que se seque Y acá Puedes compartirlo También Te bloquearon Por robar Cofres No No Como así Pero es que A mí me parece que Ustedes no roban Ustedes los trabajan O acaso Como Yo no he sabido Cómo robar Cofres Yo Yo me los gano Sí No hay lío O sea Puedes venir acá A corazones A comentar O sea Estar aquí Me ayuda mucho No necesariamente No necesariamente Tienes que darme Moneditas Y eso Es una manera Obviamente Como de Agradecer Lo que estoy haciendo Pero hay otras Entonces No hay lío Ay no Jeje Cuidate Hola Nayibe ¿Cómo vas? Niñas Saluden por aquí Que llegó Nayibe Salúdense Entre ustedes Hagamos Hagamos Amistades Abrácense El nuevo término Bueno Como que sí Pero no En la cámara No se ve tan chévere Como se ve En la vida real Voy a dejarlo Y ahorita Miramos Qué hacer Listo Entonces Ahora sí Lo voy a pegar Esto ya Secó Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a poner Un poco de cleanser Para darle adherencia A mi esmalte Y como que ayude A que se Adhiera Luego Miro por el visor Y miro Y reviso Que me cabe Que aquí Aquí no me ocupo Esto O sea Si me ocupo Pero no pegó Listo Ahora sí Sí Inténtalo con alcohol A mí no me funciona Tanto con alcohol Pero Inténtalo tú A ver si tú A ti sí te sirve Quítate este Fuego este Alca Bueno Abracito Hola Deli Bienvenida Hola Hola Dai Yo no te Doy moneditas Y coprecitas Ni florecitas Pero si compro Otros productos Yo Ana Divina Muchas gracias Se ve mejor Por Instagram Menos pixelado Sí Aquí ustedes Están viendo pixelado En algún lado Están viendo pixelado En alguno de los dos Creo que sí Voy a cambiar este Me parece que es demasiado Podría ser como solo uno O dos No todas esas Y esta Vamos con esta florecita Aquí Una esquinita Voy a cambiar este Se ve bien Les gusta Todas dicen que se ve Nada pixelado Se ve divino Se ve perfecto Se ve bien Dice que en TikTok Se ve pixelado No sé Sí Quedó linda la flor Bueno Ahora necesito una votación Carita feliz Si dejo Esta uña Carita triste Si la quito Es una clase súper relajante Con el sonido del agua Al fondo Voy a hablar bajito Para que Esta entraba aquí Sí la quito ¿Cierto? Sí yo creo que la va a quitar Ganó Ganó Hola pato Hoy sí estás por aquí Ayer estuve hablando A ti Varias Porque estuve mostrando El reductor Este aparático Miren ahí quedó La florecita Que hicimos ayer Ahí quedó Chiquitica Se escucha lindo El sonido de la lluvia Bueno Muchos likes Si les gusta El sonido de la lluvia Y hacemos llover Todas las clases Y Ya como Como ya me queda La estampada normal Haré reversa Eh Delia Maravilloso H Tu coach Nailista de confianza Sí Ay me encanta El olor de la lluvia Eso tiene un nombre ¿Alguna se acuerda? Alio ¿Me escuchan? Están bien ¿Me escuchan? No Sí se sufre de riñitis Dice Lina Sí Rica la lluvia Eh Algún Eso tiene un nombre No me acuerdo ¿Te encantan las uñas cortas? Sí A mí también me gustan Las uñas cortas Petricor Ajá Ajá Se va el sonido por ratos Me estaban llamando Petricor Es cuando cae en la tierra O sea el olor de la tierra mojada es Petricor La lluvia no me gusta La lluvia no me gusta Pienso en los animalitos de la calle Ay nube Ay nubecita Ay nubecita ¿Por qué? Es muy triste Tienes razón Fuera lluvia Fuera Después de estamparse Aplica brillo encima Así es Entonces mira Voy a aplicarlo Voy a abrir un poquito Mientras decidimos Qué hacer en esta ¿No te gusta ese olor? ¿Le quito el encanto? No Está lindo Ya vamos a poner algo ahí Tranquils Entonces yo Pongo la gota No arrastro en ningún momento La La brocha Sino solo pongo la gota La descargo Y listo Eso es Lo único que yo tengo que hacer En ningún momento puedo arrastrar Porque Cuando arrastro Daño mi diseño Gracias Milena Muy bien Entonces ahora sí Vamos a Hacerlo Vamos a hacer esta ramita Aquí está un verdecito Y luego sí En nuestro color Más fuerte Sí es plano Tengo uno de cejas Sino que se me Perdió La La parte de encima Como el palito Pero también uso este Para limpiar Niña Niña Cierren sus esmaltes No sean como H Yo sé Yo sé ¿Qué dijo Marían? ¿Por qué? ¿Por qué están llorando? H Como va el remodor Ya casi Suspiro Sí Le quitamos el encanto A la lluvia Pero pues también Nos toca Hay cosas que son Inevitables Yo también Hay muchas cosas Trágicas Por las cuales Pensar No sé Digamos Podríamos Decir Como Un vuelo De avión También se puede También puede ser triste Pero a la vez También puede ser Una situación feliz No sé Todo puede ser triste Y puede ser feliz Depende del punto de vista Donde lo veamos Miren Entonces Esto lo voy a poner Como un poquito Al lado Y este Aquí Entonces Yo tengo Otro diseño Sofi H La cocedora Es mi Apodo artístico Pero pues bueno Tengo videos En youtube Explicando esto O Si quieren Podríamos hacer Un Storytime De Hoy Hablando De storytime Hoy Diana Va a estar Contando Su historia Con Lupito Su Miren Irina Dice En mi costa Necesitamos agua Como no tienen idea Esa es otra situación Cuando no llueve Miren Ahí está Diana Diana nos va a contar Su historia Con Lupito Bueno Aquí tenemos Nuestro primer diseño Como les parece Si 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 Bueno Vámonos con Foto 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 Esperen Esperen No Todavía foto No Estoy cuadrando Los planos Aquí Que ustedes Puedan ver Hay dos planos El de Instagram Y el de TikTok Entonces Ay No puedo cerrar Esta es muerte Aquí tenemos Este Listo Diseño Con Placa Jardín Secreto En Uñas Cortas Foto Gracias Yvonne Listo Tomamos Foto Me Me avisan Porfa Yo estoy Aquí Como Esto puede Ser una Idea Para Niñas Digamos Que solo Usen Esta O solo Esta Esta En todas Las uñas Quedaría Muy linda O esta O así Completo O así Gracias Listo Siguiente Tenemos Tiempo Si Wow Tenemos Tiempo Vámonos Con otro Diseño En Uñas Cortas Cambiamos De colores Decidimos Lo que pasa Es que Te voy a mirar A los ojos Aunque aquí No es difícil Pero voy a mirarlas A los ojos Me escriben Bastante Que Tienen Las placas Pero no Tienen Como Ideas De Cómo Usar Esas Placas Que a veces Se quedan Ahí Como Mirándolas Y no Saben Qué Hacer Entonces Decidimos O sea Decidí Bueno Decidí Que Cuando Tuviéramos Así Estos En Vivos Seguidos Eligiéramos Una Placa Para Tener Varios Diseños Inspirados En Este En Esa Placa Si Entonces Esta Esta semana Al lunes Al azar Elegimos Salió Jardín Secreto Perenice Gracias Salió Jardín Secreto Y Toda Esta Semana Hemos Estado Pendientes De Hacer Diseños Con Ellas Hemos Hecho Muchos Diseños Con Jardín Secreto Ya Vimos Que Hicimos En Unas Largas En Unas Cortas Con Solo Un Color Con Dos Colores Haciendo Reversa Haciendo Ampliación Haciendo Reducción Haciendo Espejo Entonces Esa es la idea Como Darles ideas A las personas Que tienen Esta placa El objetivo Es que La próxima Semana Sea otra Placa Y así Entonces Cuéntenme Si Les gusta Esta idea Si les parece Que no Que es demasiado O no No sé Escucho Las leo Las leo Aquí Sus opiniones Quiero leerlas Descansar Un momentico Yo también Y me voy A ir Quitando El esmalte Gracias André Les gusta La idea Si les parece O sea Yo sé Que tenemos Muchas placas No sé En qué momento Pues imagínense Si son 40 placas Son 40 semanas Entonces No sé Cómo vamos A hacer Pero voy A intentarlo Hacer O sea Ese sería El objetivo Sobre todo Cuando tenemos Lanzamientos Por ejemplo La placa Niñas Que Próximamente Se va a lanzar Pues hacer eso Semana De solo Vamos a trabajar Con esa Y vamos a hacer Muchos diseños Y eso Más Que me bloqueo Para hacer Con algunas placas Otras ideas Que les doy Es que hay unos Hashtags Y ustedes también Usen esos Hashtags No se les olvide Cada vez que publiquen En su En su perfil Una foto Hecha con Productos H La cocedora Pongan El hashtag De la placa H Sonríe Y Preparen Para la foto No entiendo Me perdí De la idea Usen El hashtag Entonces Por ejemplo Oh wow Eso estuvo muy chévere Yeye Porque no nos avisaste O sea No entendía Yo no entendía Lo que querías hacer Esa gorra Estuvo increíble Ay Espero que hayan tomado No les de pena Publicar sus diseños Yo tengo Liga nailista Guerra de pinceles Y Linda Primavera Por ejemplo Los hashtag Ahí son Hashtag Placa Linda Primavera Hashtag Placa Liga nailista Hashtag Placa Guerra de pinceles No se les olvide El nombre Placa Listo Hashtag O sea Numeral Placa Y el nombre De la placa Pao Paito Ahoritica Está diciendo Que va a publicar Su nuevo diseño No se les olvide Poner el hashtag Porque Si su publicación Si su perfil Es público Eso va a hacer Que más personas Vean su diseño Y puedan ser Inspiración Estuvo muy chévere Yeye En serio Sí Fue como Pero Quedé muy sorprendida Entonces Sería muy chévere Que Que los usaran Y eso va a ser Me Me lo perdí Estaba subiendo La escalera Y solo escuchaba Estuvo muy chévere No sé Si tomaron foto Dice Sí comprendo De hecho A mí se me dificulta Con las que son geométricas Lo mismo Por ejemplo Hashtag Back to Basics Uno Back to Basics Dos Back to Basics No hay más La Placa Ardeco Placa Arnouveau Entonces Bueno Está chévere No Solo eso Yo cuando estoy viendo Una placa nueva Hashtag Me ayuda mucho Ver los diseños Entonces Hay varias El hashtag Hlacocedora Solito O sea Arroba No Arroba no Hashtag O numeral Hlacocedora Les sirve muchísimo Para inspirarse También el numeral Bueno Hlacocedora El uno que es LAC También Y el de la placa Específicamente Ese también Ayuda muchísimo Inspírense Copien Digamos Alguien lo hizo En rojos Pero no lo quieren Hacer en rojos Sino en azules Entonces le cambian Los colores Hagan ese tipo De ejercicios Y así van a poderle Sacar más provecho A sus placas Porque yo entiendo Que pasa A mi también me pasa Y por eso es que Yo a veces veo esto Quiero el gato gamer Pero soy pobre Uy no Yeye Eso estuvo maravilloso Nos sorprendiste A todos Porque es que Bueno les cuento Acá un poquito Yeye me puso Un Una gorra Que dice aquí TikTok Tú tomaste foto Eso estuvo chévere Todo eso que dices Es verdad Y funciona Dice Julia Bendaño También otra cosa Que sirve muchísimo Para inspirarse Es participen En los retos Participen En esos retos El que tiene Duuniverse Nombren aquí retos Porque no todos Me lo sé Yo sé que Brisa tiene un grupo Con Janet Y con Claudia Con varias Que están poniendo Que están poniendo Que Como varios retos Y además Ellas lo que hacen Es que Toman la foto Y la reúnen Hacen un collage Está bien chévere Yo he tomado Capturas Las capturas También de todos Los diseños Uña coqueta Accesorios coquetos Tiene otro reto Muy chévere Entonces ellos Les ponen el tema Y ustedes pueden Inspirarse en ese tema Eso también ayuda mucho Lo recuerdo mucho Porque pues Bueno fue Fuimos de las prioneras Con Liga Nailista Y con Liga Nailista Cada semana Teníamos un tema También les puedo Aconsejar eso Miren Nail Art Nail Art Latinoamericanas Está Stamping México También tiene retos Reto Hashtag Reto Unas coquetas Únanse A todos esos retos Ayudan muchísimo Muchísimo También otra cosa Que pueden hacer Es por ejemplo El día Hoy ¿Qué día es? Ok Hoy es Ni siquiera sé que hoy Hoy es 19 Bueno 19 de abril Ah sí Hoy es 19 de abril Uf Importante fecha Hoy es 19 de abril Entonces ¿Qué pasó el 19 de abril? Por ejemplo Bueno Lo primero que se me ocurre Es el Bogotazo No sé si uno quiere hacer Un diseño del Bogotazo ¿Hoy es 20? Pucha Estoy re loca ¿Hoy es 20? Bueno Hoy es 20 No sé Algo que va a pasar pronto Es el día de la tierra Entonces Podemos hacer un día Un diseño del día de la tierra El día del agua Bueno Hay miles de cosas Como que eso también ayuda mucho Revisar qué día es hoy Y qué se celebra el día de hoy Yeye dice En Pinterest Hay mucha inspiración ¿Sí? También pueden entrar a Pinterest Oye es 20 Miren No me prestan atención Estoy re loca El día de la tierra Está lindo Para que lo hagamos Dice Patricia Eso es una gran inspiración Entonces a veces Uno no sabe qué hacer Qué quiere No sé qué Y caen los mismos diseños De salón Caen la misma florecita Con francés Caen eso Y pues Hay muchas más opciones Para trabajar Y para hacer Entonces Ahí les aconsejo Entonces Ese sería como Mi Mi trabajo Ah Sí se bloquea Haciendo un llamado A los retos Pintuñas Neillard Con los retos Empecé Empecé a recrear Eso también Pintuñas estaba De hecho Hay Andrea Pintuñas Andrea Estampa en Colombia Ligan y Lista Tienen sus Sus retos Todavía colgados En las redes Ligan y Lista Están todos los retos Vayan y Copienlos No importa Que no estén activos Entonces Está chévere Gracias Milena Muchas gracias Está claro Lo de la inspiración ¿Les sirvió esta charla Frente a frente Mirándolas a los ojos Sí Les sirvió Si hay alguna Que quiera dar Otra Otro consejo Porfa Escribanlo ahí Porque así Como a ustedes Les pasa Ya Miren En el hashtag Reto Pintuñas Hay muchos diseños Dice Andrea De nada Ché Milen Gracias Gracias por compartir Nubecita Con todo gusto A mí me hace muy feliz Estilo Dice que sí Que está Contenta Dejen ahí Como sus A mí me pasa mucho También Que no sé qué hacer O sea Hay días Que uno queda bloqueada Pero pues nada Uno comienza A mí me ayuda mucho Que ustedes Vayan dando ideas Y eso Entonces me va creando Como Como más inspiración Y comienzo a trabajar Entonces Bueno Buenos consejos Gracias a ti Tatianita Un abrazo Muchas gracias Hay días sin cerebro Sí Es basa Es normal Me faltan Son colores Pero pues miren No se varen No se varen Porque no tienen La herramienta Que tiene La artista De uñas Más top No se varen Porque no tienen Todos los esmaltes De esmalte De stamping No se varen Porque no tienen Todas las placas Miren El objetivo Principal Cuando nosotros Comenzamos Hace cinco años A diseñar placas Es que con una sola placa Ustedes pudieran hacer Un montón de diseños Digamos Yo lo pensaba en mí Yo en ese momento Pues ni siquiera todavía Pero yo no puedo Como comprar muchas cosas De lo que quiero Entonces digamos En este caso Con placas Entonces yo podía Comprar una placa Pero me costaba Bastante comprar La siguiente Entonces yo no podía Quedarme En Ok no No puedo hacer nada Entonces yo no voy a hacer Stamping Porque me hacen falta Más placas No Entonces cuando diseñamos Las placas Cuando yo Uno de los propósitos Que dije es Yo quiero Que si yo solamente Puedo comprar Una placa Yo con esa Puedo hacer muchas cosas Entonces Eso sería la idea Que ustedes no se varen No se varen Porque no tienen los colores Si tienen tres colores Hagan maravillas Con tres colores Lo hicimos Esta semana Hicimos varios diseños En En solo uno Dos colores Sean muy creativas Ahí es como que Si necesitan ser recursivas Cuando uno tiene poco Uno es más recursivo O no sé si a ustedes Les pasa Pero a mí me pasa Que cuando en mi nevera Hay menos O sea se está acabando El mes Y hay menos cosas Como que Me toca pensar Qué hacer de almuerzo Y se me ocurren cosas Que no hago En todas las Todo el mes Y a veces Resultan cosas muy ricas Y que luego Ya no sé Me acuerdo Cómo se hicieron Pero es porque Uno cuando tiene poco Como que se vuelve Un poquito más recursivo Entonces No sé si a ustedes Les pasa Me siento aquí hablando Sola Porque no me están Comentando Ninguno de los dos Entonces bueno Eso les cuento Yo empecé Con los retos De la liga Ni lista Era muy chévere Sí Realmente extraño O sea Me hace mucha falta Ese momento Lo que pasa Es que sí Se estaba Llegando Ser muy agotador Para nosotras Las que estábamos Organizando Porque Uf Duro Por ejemplo Porque con los pocos Que tenían Sacaban colores Sí Uno puede mezclar Colores Uno puede mezclar Yo hacía eso Cuando No hay mucho Uno experimenta Entonces Es chévere Hagan eso Hagan eso Listo Yo soy poco creativa Dice Ana De pronto Es que ustedes Se tachan De poco creativas Pero a lo mejor Sí Más bien Es como que O algo que te activa Eso Es todo lo que Acabamos de charlar Todo eso Sí Dayana ¿Cómo es Dayana? ¿Tú eres Dayana Pedraza? Bueno Motívense Eso también Ayuda muchísimo A uno Le da pena Subir sus fotos Porque dice Como no Pues es que Las fotos de todo el mundo Es linda Y la mía no Pues Resulta que Todas comenzamos Por ahí Todas subimos fotos Atreviéndonos A subir fotos No importa Si eran lindas Si eran fotos Lo que sea O el diseño Como fuera Pero las subimos Y el día que las subimos Seguramente Nos sentimos felices O apeinadas O lo que sea Y desde que tengamos Tres likes Uno se emociona un montón Háganlo Háganlo Yo te conocí Por la liga neilista Ah si ves Berenice Muchas gracias Dayana Gracias Entonces Anímense No se frustren No se sientan tristes Por su diseño Más bien Como si ya lo hicieron Tomen foto Y súbanla Y con los hashtags Y todo esto Pues obviamente Muchas más Nos van a ver Entonces queremos ver Fotos de Dayana Queremos ver La verdad A mí me gusta Lo que haces Y me lo pongo Me encanta Listo Estoy en modo Recreación de diseños Eso es buenísimo Listo Sigamos Sigamos Mucha charla Además porque ya pronto Va a ser el live De Diana Diana Patricia Muchas gracias Voy a girar aquí Y gracias a Yaya Que me puso borra hoy Me encantó Muy bien Este es el diseño En el que vamos Con el que vamos Estamos trabajando Pero ya se va a ir Listo Tú me motivas Cuando estoy enferma Me das ánimos Y me pongo a trabajar En las placas Para ti te mando Un abrazo enorme 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 Sabes que te tengo Un aprecio fuerte Y quiero que estés bien Siempre Aquí Lo que necesites Estoy Y estamos Varios Tus retos Me sacan De confort Si los retos Son muy chéveres Hagan retos Listo Entonces Se va Se va este diseño Siento que es un diseño Muy Para niñas Es perfecto Ya lo acerco Listo Ya tomaron foto Madre Gracias Avísenme Porfa Si Listo Gracias Muy bien Tik Tok Music Music Que hay Va a haber un show Bueno Cambiemos de diseño Entonces vamos pensando En que colores El otro que ganó Fue Era blanco Y fucsia Creo que ganó Blanco Iba ganando Vamos otro diseño En uñas cortas Gracias a ti Jenny Sigan cuentas Eso me faltó Sigan cuentas De uñas Sigan las cuentas Que están muy activas Nosotras Pues yo les puedo Recomendar las cuentas Que hacen parte De la chetim Son muy Muy activas En redes Si no Todas las que están Aquí en Tik Tok Están súper activas Publicando Tengo una lista enorme Es que no quiero dejar A ninguna por fuera Pero una lista enorme De cuentas Pero ayuda muchísimo Ay que cosa Te mando un abrazo Claro Muy duro Esta Esta historia Me alegra que Pues Entre tantas cosas Te Te acompañemos Si Las si Es que las de la chetim O sea Las Hay cuentas Increíbles O sea Eso si Síganlas Porque ayudan muchísimo Porque además La mayoría Enseña a usarlos Hace tutorial De lo que hicieron Eso está buenísimo Entonces Sirve mucho Y copienlas Copienlas Terminaste de limpiar Yeee Si acá estamos Están convenciendo Que Que Andrea Vuelva a sus retos Reto pintuñas Me parece Apoyo la emoción Y Duniverse También estaba Haciendo retos ¿No? Ya no La cuenta De Alexa Sí Hay La cuenta De Mila Que me dicen Del Mila Están Nayib Que es Stampin Nails Stampin Colombia También Aunque ahorita No está tan activa Ella Tiene unos diseños Ya guardados Que pueden revisar Muy lindos Está Bueno Duniverse Está Alexa Está Pintuñas Está A ver Quien más Del hteam Bueno Ya nombré A Mila Está Lina Está Lucy Janet Gracias Está Pao Paito Está Angie Angie Nails Está Hay un montón Es que son muchas Es que Si comienzo a nombrarlas Pienso que no Las voy No voy a nombrar A unas muy buenas Y se van a sentir ¿Cómo? Ay Aquí no me nombró Perdón Aquí está Jenny Jenny Hola En Instagram Listo Entonces Gracias Pato Miren Yeye ¿Viste? Yo sé Yeye Además está haciendo Una cantidad De diseños Impresionante Entonces Yeye Es una de las Que tiene que subir Aquí En 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 TikTok Porque sería genial Que comience a hacer En vivo Y comience a explicar Todo lo que hace Muy genial ¿Viste? Es que es así O sea Comienzo Me abrumo Y tengo mil nombres En la cabeza Cualquiera Ana Ojalá Uno de buena marca Listo Voy con la base Y trabajamos Cindy Miren Nómbrelas ustedes Y yo las Yo las leo aquí Nombre ustedes Cuáles Son sus Nailistas Favoritas Claudia Prieto También me parece Muy chévere Lo que hace Y ella hace Sobre uñas cortas Si Además Dan descuentos Y Nombremoslas Nombremoslas Aquí O sea Ustedes escriban Y yo las nombro Para que las sigan Todas las cuentas Que ustedes Recomiendan Vero Con nails Nail art Guión al piso No filter Diana Wow Diana además Hace muchísimo contenido Es maravilloso Y ella hace Semi permanente Si el demás Gloss sirve Sweet pretty nails Ajá Vivi También Súper buena Angier sin niegas Es maravillosa Si Todas las placas Son chéveres Space nails Artist Que es Paola Ajá También es muy chévere Muy lindo Tiene un estilo De uñas Súper lindos Mi favorita Siempre serán H Diana The Universe André Stamping Colombia André De pintuñas Nail art Yeye Caro Karokino Moto También es buenísima Hace unos diseños Hermosos Si What Loves Si What She Loves 14 Mila Nails 24 Llegaste muy tarde Lupita Después conocí a H A Tatis Me encantó más Si Claro Las de Tatis Fui Tatis Tiene unos diseños Increíbles También La señorita Pintuñas Nail art Listo Claro Diana Yo te sigo Cierto Si Yo te sigo Bueno Comencemos De nuevo Entonces Que color Usamos Yo quisiera usar Un color Claro Y tengo acá La mano Yo lo saqué Este Ejecutivo Pero no sé Si sea muy Muy claro O si nos vamos Por un tono Tipo Viña del Mar Que es amarillo O vámonos Con varios pasteles O Hamburgo O Pekín Nails 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 También que no tenemos Milán, Seúl, bueno, estos no están en la lista, pero tenemos Milán y Seúl, este no me gustó tanto, lástima que salió, Pekín está súper, sí, Pekín es muy lindo, nos vamos con Pekín, listo, vámonos con Pekín, yo le saqué todo, sí, y bueno, Pekín, listo, nos fuimos con Pekín, esta me tocó cortarla así, miren cómo está, en puntita, me toca limarla mejor, no sé qué pasó ahí, es que está súper corta ya en esa pielecita, ¿cómo es que se llaman niñas que saben de uñas, los no, los partes de las uñas? Uy, ¿saben quién nos faltó también? Bueno, es que nos hacen falta muchas, por ejemplo, toda la liga nailista era increíble, o es increíble, está Milunatas, está Nails Anatomy, está Miss Daimons, Miss Daimons Nails, Uy, Daimon Nails Bucaramanga, también es maravillosa, Ivette Nails de España, Toxic Vanity Nails, no, no sabemos de, Cindy hoy no se ha conectado, sí, duele, Ivette, es muy chévere, ay, no para de llover, iba a llegar París en semejante aguacero, hola baby boss, sí, es divino ese Pekín, es muy lindo, por aquí no llovió, mira, escucha, aquí no ha parado de llover, mira, escucha, sí, es precioso, dale Diana un abracito, igual tenemos un ratito nomás, Berenice, muchas gracias, ayer hice mucho calor, gracias a Dios por la lluvia de hoy, Hiponiquio, gracias, muchas gracias el Hiponiquio, sí, lo tengo acá, bueno, pero es que ese se partió así con el, la uña completa, o sea, hasta ahí llegó, no, Gessling, muchas gracias, listo, comencemos de nuevo, voy a limpiar esto, vamos eligiendo qué figuras usar, oigan, no hemos usado pajaritos, hagamos un diseño rápido, porque ya casi nos tenemos que ir a ver la historia de Lupito, estaba concentrada la mirada, y veo que es el mismo color que me apliqué, sí, listo, pajaritos, vámonos con pajaritos, estas son moradas, ya lo hicimos, podríamos hacer esta ramita, podríamos hacer la bota, podríamos hacer este de uña completa, que no lo hemos hecho, dónde estoy, a ver, voy recogiendo, y este con más azul, voy a, me voy con Kioto, vamos a hacer este de uña, voy a hacer esto, voy a poner, 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 Si alguno va teniendo dudas o algo Escríbame No dudé en poner su pregunta Me enredé Ay, no sé qué le pasó a este estampador Les voy a mostrar Miren esto No sé qué le pasó, en qué momento ocurrió esto O ya estaba así, no sé Igual sigue funcionando Hola Andrea Tengo decoración de esa misma placa Pintando con blanco, queda hermoso Así Una baja dolorosa Está herido de muerte Sí, está herido Tenaz Está tenaz Tenaz, pues no de muerte Se puede seguir usando Pero sí, está bastante Afectado Afectado Bueno Bueno Sí, se dañó, pero ni idea Hola Marce ¿Te sucede mucho eso? La obra le toca revisar Porque Muy raro Le dijimos Este pájaro Va a usar el que está roto Ya ni idea Ya ni sé Es este Este está roto Ahí está Totiana, gracias Yo quería usar este Que está acá Y lo manché Gracias Totiana Guarden Guarden El sombrero Está el sombrero Está la gorra Está el corazón en las manos Está Está ahí Bueno, iris Tiene animación Está el cisne Está La coronita Están los corazones Bueno, eso ya es de 200 Está el confeti Fías La consulta Divina Estoy viendo Qué hacer O sea, es que Siento que Cienes mucho Pero sí me gustaría Que viéramos animaciones Aquí Listo, vamos Tres Posiblemente Quiero repetir Uno de ellos Creo que Quiero repetir este Oh, divina Tranqui Es que así Eso me va a pasar Voy a terminar Haciéndolo sin que Me den nada Listo Voy a poner Las dos texturas Una aquí Y la otra acá Listo Y lo que voy a hacer Es que en una de ellas Lo voy a poner como Con Miami Hacemos esto ¿Les parece? Sí Bueno Yo así como Sí Bueno, está bien Voy a pintar esto Hagamos una cosa No los pintemos De muchos colores Por todas las que me dijeron Que no tenían tantos colores Entonces vámonos con Por ejemplo Blanco La mayoría Tenemos ¿Cierto? Entonces blanco Un rosa ¿Qué pasa con los comentarios? ¿Qué pasa con los comentarios? Niñas ¿Qué otros colores habitualmente tenemos en casa? Guau Moni Gracias Resto Mandemos cofrecito A ver ¿Cuáles serían los básicos? Amarillo ¿Qué otros? Blanco Negro Rosa Azul Listo El rosa Listo Vamos a usar este rosa O este stamping Usamos este stamping Listo Nos vamos con esta gama de colores Y si necesitamos otros Ya les podemos Si podemos combinar Y eso ¿Listo? Listo Por ejemplo Acá vamos a ver Los rojos son clásicos Listo Y Tenemos amarillo Comenzamos con el amarillo Voy a pintar esta florecita amarilla De pronto acá la suela Listo Acá amarillo Acá en amarillo A ver Gracias Cuidado Listo Quiero un verde Quiero un verde Mucho menos azul Porque quiero un verde No tan No tan oscuro Aquí ya tenemos Un nuevo color Divina Muchas gracias Muchas 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 Gracias Recuerden que al momento De hacer la reversa Nunca arrastran el pincel Porque si se arrastra Pues se puede Llevar la figura Que está Ya estampada Creo que igual Aquí no alcanza Sí 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 Puede ser Pero pues Tocaría Bueno Por ejemplo Podríamos hacer Un experimento Hagamos un experimento Espera Termino el verde Y ya hacemos Este experimento Yo me acelero Que se me seca El verde No puede secarse Gracias por sus Maicitos Gracias André Yo pinto Así Dentro de la uña No me vaya a caber Pero es que puede llegar a pasar Que no pinte Diga Ay no Eso no cabe Y Purundún Es que sí cabe Entonces prefiero Como Pintar Más De la figura Yo necesito Más estampadores Para avanzar No No necesito Ah Que es eso Tan bonito A ver Y gracias Fue muy chévere Que bonito Wow Muy bien Hagamos la prueba Entonces aquí voy a usar El efecto Los ángeles Voy a ponerlo acá Sobre esta Yo casi Gracias Ivonne Voy a ponerlo Sobre esta Y acá La voy a poner Sobre esta Pero igual Voy a dejar Que se seque Y pongo Otro color De anis Gracias O puedes usar Esa misma figura En dos uñas Ah También puede ser No lo pensé así Aquí lo voy a usar También Y luego quiero hacer Como un degradé De blanco A rosa Esto Esto Lo voy a seguir Los otros El otro color Que tenemos Es rosa Y azul Vamos con el azul Primero Bueno Preguntas 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 y respuestas Preguntas y respuestas No sé No sé De qué me hablas Así Si pudieran probar Algo nuevo ¿Qué sería? De comer Y de utilizar Yo creo que Puede ser De cualquiera De las dos O de comer Y de utilizar Vamos a hacer Un nuevo color A ver A ver Si yo Pudiera probar Algo nuevo Yo por ejemplo Soy muy Miedosa Como para Las cosas Ay no Este color No me gustó Miren Esta mezcla No me gusta No Quedó Como un gris Y no Quiero este gris Yo soy muy Miedosa Como para Las cosas De aventura Y esas cosas De pronto Si pudiera Probar Algo nuevo Pero Sin el temor A ese tipo De cosas Podría ser Algo así Como No me acuerdo Cómo se llama Pero es como Subir Por Por una cuerda Una cascada Venga Eso De pronto Me atrevería A hacerlo Ustedes ¿Qué dicen? No me meto por la comida Porque creo que yo Si soy De las que Prueba Muchas cosas Viajar En avión Subiste El diseño Bueno Todas a ver El diseño De Pao Paíto En TikTok Y no sé Si lo subiste En Instagram Aquí no puse Nada azul Voy a aclarar Este azul Miren que no tengo Más Saltar De una avioneta En paracaídas Supongo Solo en Instagram Listo Pao Paíto En Instagram Subió su foto Para que vayamos A verla Hasta la próxima Nadaー 15 18 23 23 23 32 25 Tíramo en paracaídas Uy, qué duro El de la vaquita ¿Qué es el de la vaquita? No entendí Vámonos Ahora el amarillo No, obviamente no me van a caber Pero lo que les decía ahora Yo prefiero Prefiero que me O sea, como Que me falte O sea, como que me sobre A que me quede figuras por pintar Creo que no prospero lo de las preguntas en mi live Al diseño de la vaquita Ah, Pau subió un diseño de la vaquita Que sobre y que no falte Sí Vámonos con blanco Así es Gracias. Aprender a tocar piano. Yo voy en camino a casa y se me pausa todo el tiempo. Es muy frustrante. Lo siento, André. Qué maluco. Aprender a tocar piano es muy lindo. Yo no sé si les he contado. O de pronto sí, pero de pronto tú no sabes. Yo estudié piano muchos años de mi vida. Es bien chévere. Lo ves en YouTube, André. Voy despacio subiéndolos porque, uff, sí que se demoran a subir los videos en YouTube. Pero sí, los estoy subiendo. Viajar en globo. Ah, eso es lo máximo. Eso sí lo haría. Muy chévere. No he tenido la oportunidad. Como que no. Sí, no he tenido la oportunidad, pero me parecería, lo haría. Lo haría muy feliz. Y el amarillo. Instagram se quedaron completamente calladas. Y luego dice que porque me fui a TikTok. Bueno, listo. Hemos terminado de hacer las reversas. Las cuatro reversas. Ya las tengo acá. Este dije que quería hacer. Quería aplicar un... Glitter. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias por ese... Esa gorrita que me pusiste. Qué divertido. Fue muy de sorpresa. Paracaidismo. Están concentradas viendo la reversa. ¿Ustedes también aguantan la respiración cuando estoy haciendo la reversa? Marce, es que estamos buscando como inspirar para todas las personas que tienen esa placa. Entonces, estamos... Elegí la semana, como la semana de Jardín Secreto, para poder hacer muchos diseños con ella. Quiero cubrirla, entonces voy a darle espacio a ese. Vámonos de a poquitos. Sí. Ay, me tiro esta uña. Como raro. Tengo... Ahí está. No... No... Tú, 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 tú. ¿qué pasó? pegamos algo amarillo parece que lo había dañado bueno, casi se me arrastró un poquito el azul está como muy fresco todavía no subes un video uy, ¿sabes? hace cuántos años no tocó piano hace yo creo que 20 años mira Ivonne mira el efecto cómo se ve casi no se nota pero sí se ve mira, acá se nota en esta flor y se nota en el pajarito sí, entonces hace miles de años que no tocó piano así se ve Listo, limpiemos. Para ya finalizar. Berenice, ¿estás por ahí? Si no me responde Berenice, entonces vámonos con... Shopping Nails. Sí, imagínense, todas así se ven divinas. Todas las uñas así me encantan. Ya modifico, pues, cómo termino esta que no la he terminado. Miren que es uña corta y se ve divina. Bueno, Bibi, creo que Berenice no me escucha. Así que está en tus manos elegir. Como finalizamos. Sí, muchas manicuras. Berenice llegó. Listo, Bibi dice que con Mati. Oli, Berenice. ¿Mate o brillante? Yo sé que Berenice es Steam. Steam mate. Eoutro, Berenice. No. 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 No, 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 no. Vivi, entonces mate, berenice, que sea mate. Listo. Muchas gracias, Vivi. Ah, llegó París. ¿Sammy? ¿Dónde está la correa? Encima del sofá. Ahí está. Gracias, Sammy. ¿Lo encontraste? Sí, aquí está. Gracias. Bueno. No estoy segura de esta. ¿Qué dicen ustedes? La imaginaba distinta. O sea, no sé. La quería distinta. Pero, a ver, estoy en este punto donde o la quiero quitar. O le sigo trabajando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen por acá? Llenemos este envío de florecitas. Dice Jenny. Sí, no se ve bien. Quítemela. Llegó la bebida. Sí, ya va a llegar. Llenemos. Ponle un animalito. Yo la quitaría. Sí, no queda tan chévere. No, el degradé no nos funciona. No sé. No me gustó hoy el degradé. Quiero como un color sólido. Gracias. Eh, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Quiero un color sólido. Quieren, a ver, yo busco uno. Algo como esto. Sí, no quedaba lindo. O nos vamos con azul ya. Que no quiero como diseño. No quiero como algo plano. O este. El dorado. Ah, bueno. El Santa Marta. Ah, ¿o saben cuál? No sé si se vea bien. Es que... Puede ser Chicago. O... ¿Dónde tengo Santa Marta? Aquí lo tengo. Santa Marta o Chicago. Creo que el Santa Marta, ¿no? Por el verde. A ver, miren. Aquí está. Con Santa Marta. Con Santa Marta. Con Santa Marta. O con Chicago. No, sale mejor. Con Santa Marta. Oslo. Chicago. Santa Marta. A ver, caritas. Buenas. Carita feliz. Chicago. Carita llorando. Santa Marta. Ay, dos minutos para finalizar, niñas. Bueno, mientras deciden. Voy con estos. Voy a poner el mate rápido para que tomemos foto. Y vayamos al live de Diana. Listo. Chicago. Creo que va ganando Chicago. Hola, mi vida hermosa. ¿Cómo te fue? Gracias a mí. Listo, muchas gracias. Ay, llego a arreglar este azul. No tocó. Pongamos el Chicago. Y vemos cómo se ve. No tocó. Mmm. París tomando agüita Si la escuchan Ella se casa Y está ya comiendo A mí también me parece Que va a quedar mejor Santa Marta Si ella llega con mucha sed Del colegio, es impresionante Voy a poner Santa Marta Y ustedes deciden que les gusta más Voy a poner acá El mate Si se ve diferente Le salen los brillos dorados Es lindo, pero para combinar Con estos colores Creo que no No combines con estos Voy a Perla, gracias a ti Me gusta con el dorado Si, le voy a poner otra capita Para que elimine un poquito El azul del Chicago Y se ve mejor Cuando le diga Niñas, cuando le diga Cuando le diga Listo Sí, muchísimo mejor Santa Marta Segunda capa Y listo Foto y nos vamos Para donde Diana A enterarnos De Lupito Sí, va a quedar guardado En Instagram En Instagram Está cortado Porque se me apagó El teléfono Sí, se me apagó La cámara Entonces pues bueno Si tomamos foto Esperen 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 Esto no se ve bien Más Gracias Gracias Caro Listo Me avisan Para pasar a la foto Con En Instagram Divina Caro Gracias Listo Foto Acá Gracias 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 Por acompañarme Gracias Por apoyarme Tanto Por sus regalitos Por sus likes Por sus compartidas Por sus comentarios Por inspirarnos Amé El pajarito ¿No? Miren esto Amé En mi mini uña Gracias A ustedes Nos vemos mañana A las 4 de la tarde Vamos a tener una dinámica En TikTok Vamos a ver Cómo resulta Igual Traeré Plan B En dado caso Muchísimas Gracias Besos Y abrazos Al promayor Me doy la vuelta Y me despido De ustedes Que estará comiendo París Está raro Está raro Eso París Ven París Mira París Segundo Esto está raro Te robaste Muchísimas gracias Gracias Nos vemos ya mismo En la clase En Donde Dianita Besos y abrazos El promayor En Instagram Nos vemos el martes Listo Besos Chao Chao niñas Gracias por apoyarme Nos vemos entonces Mañana a las 5 Vamos a ver Si logramos Esa dinámica Ahorren Ahorren Cuentar cuentas Listo Les mando besos Y abrazos Al promayor Como te conectas Al de Dianita Es Duniverse Colors Duniverse Guión al piso Colors Alguien me ayuda A etiquetarla Porfis Duniverse Guión al piso Colors Muchas gracias A ustedes Besos Adiós